Bueno, Monserrat, ¿con qué sensaciones te vas de este fin de semana? Bueno, la verdad que este fin de semana fue una experiencia muy importante para nosotras, para mí individualmente y para nosotras como equipo, ¿verdad? Creo que para ser nuestro primer año estar compitiendo aquí y que nos haya tocado contra jugadoras tan experimentadas nos da un plus extra para afrontar el próximo año la zona americana 1. Bueno, creo que nos consolidamos bastante como equipo y bueno, espero que cada uno siga creciendo. El partido de hoy contra Aleksandr Krunic era muy complicado, pero quizás tienes la sensación de que puedes haber hecho algo más. Sí, la verdad que no me quedé muy conforme con el partido, no fue uno de mis mejores días tenísticos. Arranqué un poco nerviosa, un poco ansiosa y creo que eso me costó, ¿verdad? En el primer set, luego arranqué más o menos en el segundo set, pero no me logré consolidar en el juego. Y bueno, creo que esas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y este fin de semana aprendí mucho. ¿El punto ganado por Verónica te ha dado un poquito más de presión a la hora de saltar a cancha? No, la verdad que obviamente tenía muchas ganas de ganar el punto, pero sabía que era un partido complicado, que ella es una jugadora top 100 y que tiene su experiencia también, tiene sus torneos jugados, está a un mejor nivel. Y bueno, creo que fue positivo más allá de todo y nada, eso. De cara a lo que queda de temporada, ¿qué objetivos te vas a marcar? Bueno, ahora yo creo que quiero consolidarme un poco más, encontrarme un poco más en mi juego, trabajar algunas cosas, tengo varias cosas que trabajar para este año. Y bueno, marcar más objetivos de rendimiento que de resultados, ¿verdad? Yo creo que cuando uno va mejorando en su rendimiento, cuando se va sintiendo bien en la cancha, el ranking y lo demás va hablando solo. Así que me voy a concentrar más en lo que tengo que hacer dentro de la cancha que otra cosa. Muy bien, muchas gracias por todo. Muchas gracias.